Con el Mercedes Maybach EQS 680, la emblemática marca presenta su primer modelo de serie totalmente eléctrico. El frontal se caracteriza por la parrilla negra típica de la marca con listones embellecedores verticales, cromados con un efecto de profundidad tridimensional. La gran parrilla Black Panel se cierra suavemente por primera vez. Los sensores de radar de alta tecnología están totalmente integrados y ya son visibles. En la toma de aire del paragolpes también se encuentran listones cromados de filigrana. Si se mira de perfil, destacan los atrevidos marcos cromados de las ventanillas laterales y el embellecedor cromado del montante B. Este elemento decorativo forma parte de la firma Mercedes Maybach y realza la longitud de las plazas traseras. Un emblema Maybach en el montante D subraya la alta calidad. La inscripción EQS está sutilmente integrada en el triángulo de la luneta delantera. El diseño del interior también sigue consecuentemente el credo de Maybach. Un elemento destacado para los pasajeros delanteros es la pantalla MBUX Hiper Screen de la serie con cero layer y animaciones de inicio específicas de Mercedes Maybach en las tres pantallas. El aspecto general se ha diseñado especialmente para el Mercedes Maybach EQS en un elegante azul oscuro. El Mercedes Maybach EQS es el primer modelo equipado con cuero de origen vegetal. Como curtientes se utilizan cáscaras de granos de café. El agua utilizada para el curtido se conduce en un circuito cerrado y, una vez reciclada, vuelve a las masas de aguas naturales. Los agentes engrasantes utilizados en el curtido también son exclusivamente vegetales. El cuero procesado de forma sostenible no se conserva con sal. Así se ahorran unos 45 kilos de sal por vehículo equipado con asientos de cuero. A partir de los subproductos del curtido se crean nuevos productos de reciclaje, como macetas compostables, espumas aislantes o tablas para terrazas. El cuero procesado de forma sostenible ahorra recursos. Los caficultores también se benefician, ya que reciben un segundo ingreso por la venta de las cáscaras de los granos de café. En la parte trasera del Mercedes Maybach EQS, la combinación de materiales exquisitos, artesanía perfecta y detalles exclusivos crea una atmósfera de bienestar para todos los sentidos. El denominado efecto cocuning. Al igual que los asientos delanteros, los asientos Executive de serie están equipados con ventilación, función de masaje y calefacción para cuellos y hombros. También disponen de masaje en las pantorrillas y del paquete chafó. En cuanto el pasajero trasero derecho elige la posición reclinada, el asiento del pasajero delantero se desplaza automáticamente hacia adelante hasta la posición de chofer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!